¡Hola, hola! Aquí estamos un día más con nuestro Nuzlocke de Pokémon Luna. Vamos a continuar con nuestra aventura y estamos pues a punto de enfrentarnos a la siguiente prueba, la prueba de Zarala. Así que vamos a ver, un momento que me ajuste yo aquí el sonido que lo tengo esto, altísimo, ya está. Vale, vamos a salir, que es lo que nos pidió que hiciéramos. ¡Lira! ¿Y tú de qué vas? ¿De guay de la vida intentando salvar a la piltrafilla esta? ¡Enfréntate a mí si te crees tan chula! A ver, que te voy a partir la cara porque pues a mis amigos no los toca nadie, ¿vale? La madre que los parió. En fin. Bueno, yo os voy recordando que podéis haceros miembros de mi canal. Que sé que os debo un montón de recompensas, pero que os las daré, ¿vale? Pero tenedme un poquito de paciencia porque últimamente tengo muchísimo trabajo y no puedo dibujar tanto como quisiera, ¿vale? Eh, pero yo os las daré, prometido. A ver, Sweetie. Con ida y vuelta lo matas ya. ¡Ay! Vaya full de resultado, pero tendré que apechugar. Si vuelves a tener tanta potra me vas a dejar fatal. ¿Qué potra? Si es que no te he dado oportunidad ni a moverte. Ahí va, le habéis dado pal pelo a mi Drowsy. Pues nada, ahí os quedáis, yo me abro. ¡Muchas gracias, Lira! Decidí salir por ahí a explorar y me separé de Ela. Quería saber cómo os sentís los entrenadores cuando salís de aventuras. Y justo entonces Nebulilla intentó salirse de la bolsa y... Oye, Nebulilla, dale las gracias a Lira por salvarte. Toma, quiero que te quedes sexto. Espero que te sirvan en tu recorrido insular. Ah, pues muchas gracias, Lilia, bonita. Las vi cuando estaba de compras y bueno... ¡Anda, Lilia! ¡Uy, pero mira qué carita me traes! Entra en la casa, Eter, y échate un ratillo, hazme el favor. Ah, gracias, Zarala. No me vendría mal un pequeño descanso, la verdad. Lira, para llegar a mi prueba hay que pasar por la aldea Tapu. Ven, sígueme. Pues sale, vamos a la aldea Tapu. A ver, tengo ahí una ruta, pero que supongo que será para más adelante. A ver, vamos a pasar por el centro Pokémon, lo primero. Me voy a dejar a Sweetie la primera, porque, bueno, este dominante, si no estoy yo mal, creo que es un Mimikyu. Entonces, pues puedo hacer ida y vuelta, romperle el disfraz y ya cambiar al Grimer. A ver, aquí está. Al final de la ruta 14 está el local abandonado en el que tiene lugar mi prueba. ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos. A ver. Donde la arena es de un negro azabache. Ah, vale, pues aquí tengo entrenadores y tengo cosas. O sea, que igual no hacemos hoy la prueba, eh. A ver. ¿Tú quieres, Greska? Veo que tienes la caña de Nereida. Pues la llevo metida en la mochila, no sé cómo lo ves, pero bueno, vale. A ver, pescadero. ¡Guau! Esta se está poniendo muy tocha. Porque es que, claro, es la mejor que llevo, es la mejor que tengo para... Para empezar, ¿vale? Por la ida y vuelta y tal. Venga, yo creo que tú puedes, ¿verdad, Sweetie? Que de paso le bajamos el ataque. Está lloviendo y todo. Nah, pero es suficiente, está bien. Sweetie puede con todo. Eso es. Y ciclón es tipo dragón. Venga. Para casa la Sweetie. Estupendo. Bozarrón. Claro, no tengo la habilidad oculta. Vale, que sería guay con... Con Bozarrón. Pero mira, le voy a quitar ojitos tiernos. Que ya no lo estoy usando mucho. Y le voy a poner Bozarrón por cobertura. Ah, si yo tuviera la caña de Nereida. También podría haber ganado. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra, señor? Señor, vamos a ver. A ver, porque por aquí no sé si habrá más entrenadores. Sí, aquí hay otro señor. Tranquilito, ¿eh? Quiero Pokémon raros. Estoy dispuesto a llegar al fin del mundo por ellos. Te puedes calmar, chaval. Tranquilízate, por favor. Pokécolector Anselmo. Relájate. Toge de Maru. Qué mono. A ver, a este no le podemos hacer la gran cosa. Uy, no he curado. Bueno, da igual. A este no le podemos hacer la gran cosa. Así que vamos a hacerle ida y vuelta. Tiene la punta cero. Y vamos a sacar al Igor. Uy, no me afecta tu moflete estático. Vaya por Dios, míralo que listo. Mira lo que listo. El tío. Pues te tiro doble patada. No me puedes hacer nada. Oye, mola un montón el toge de Maru, ¿eh? No es por nada. Chirrido, no, hija. No aprendas chirrido. Venga, zip, zap, zap también. Y ahora Gabite. Bueno. Nos vamos a quedar. La tormenta de arena me viene dando bastante igual. Bueno. Sí y no. Porque al final, pues, él creo que tiene el velo arena. Pero bueno, da igual. Le hacemos un crítico, lo matamos y ya está. Apañado. Ni velo arena, ni velo arenu. Mi afán por la victoria. Sin embargo, no llega tan lejos. Adiós, Anselmo. Ha sido un placer. Oye, ¿a qué nivel pensará evolucionar Negatalia? Es que socorro, ¿eh? Tengo que ir a comprar super pociones. Que ya casi no me quedan. Vale, ahí está Zarala. Ahí hay unos Moor Crows. Y ahí hay una Poké Ball que no sé cómo se coge. A ver, vamos a ver si podemos subir por alguna otra parte. Sí, mira, por aquí. Sí, por aquí se puede. Una poción máxima. Mira, nunca sobran. Y vamos a mirar por aquí, por la ruta marítima esta. Porque ahí veo un edificio. Y la verdad es que yo pensaba que nos íbamos directamente a la prueba. Pero parece que no. Así que... Vamos a ver si perdemos un poco de tiempo por aquí. Estoy un poco malita, ¿vale? Entonces, si se queda corto el vídeo, pues tampoco me va mal, la verdad. Quiero repelente. Que sí, sé que podría capturar un Pokémon. Pero es que aquí me van a salir solo de agua y pasandín. Solo quiero ver si hay entrenadores. Y ver qué es este edificio. A ver, ¿esto qué es lo que es? Ah, mira, pues una MT. Bola Sombra. Ni tan mal. Vamos a ver si alguno de mis Pokémon puede aprenderlo. Porque nos vendría bien, además. Pues puede Primarina y Nagatalia. Nadie puede. Como si no pudiese nadie. En verdad. Porque esto y nada, lo mismo es. Hay un nadador, veo. Vamos a su Sweetie. Vamos a ponernos a Zip Zap Zop el primero. Es que tiene solamente la... Nada. Me dejo a Sweetie. Es que tiene solamente el volteo cambio y... Y vamos a luchar contra los nadadores que haya por aquí. Yo no me monto en un Lapras porque puedo nadar más rápido. Pues un pin del fari, chaval. Dan mucho cringe, tío. Socorro. Es que, o sea... No. Mira, que mono es. Me parece monísimo, eh. Va en serio. A ver. Patada tropical. La madre que me parió con el Piu-Q Miu-Q. ¡Socorro! ¡Qué castaña! ¿Cómo? ¿De veras que nadar muy deprisa no sirve de nada en un combate Pokémon? De veras, de veras. Oye, vaya castañazo me ha metido el Piu-Q Miu-Q ese. La verdad es que no sé cómo funciona esa habilidad. O sea, sé que quita daño... O sea, hace... Quita daño. Hace daño al... Al debilitarlo, ¿vale? Lo que no sé es cómo se calcula ese daño. Cuánto daño se calcula y esas cosas. A ver. ¿Por aquí no hay más gente? Sí, hay otro pescador, parece. No, es un montañero. Hay un montañero. Y por aquí hay una escama de... De Cigarde. ¿Quieres Gresca? No. Y aquí estamos. Ala, subamos las escaleras y empecemos la prueba. ¿Quieres? No, la verdad es que no. Este solar es el lugar donde se desarrolla la prueba. Ya me he enterado de que cuentas con su visto bueno. Adelante y mucha suerte. Me voy a ir a la ruta 15 a entrenar. Vale, porque... A ver, dejadme mirar un momentito el mapa. No, porque en la ruta 15... No hay nada. A ver. Vamos a subir las escaleras. Yo creo que lo vamos a dejar... O sea, muy cortito este vídeo. Porque no quiero hacer la prueba ahora. Voy a mirar si por aquí... Lira, llegó la hora de que afrontes mi prueba. Voy a explicarte en qué consiste, así que presta atención. En este local abandonado habitan muchos Pokémon de tipo fantasma. Para completar la prueba tienes que entrar ahí y fotografiar al Pokémon dominante de esta zona con tu Pokévisor. El Pokémon dominante es muy travieso y le encanta jugar al escondite, pero no te preocupes, que no es peligroso. Si les haces fotos a otros Pokémon de tipo fantasma, seguro que a él le entran ganas de apuntarse a la fiesta también. Por eso, si notas algo extraño, acércate a echar un vistazo. Eso es señal de que por ahí ronda algún Pokémon de tipo fantasma. Aprovecha la ocasión para sacarle fotos. Toma, te dejo este Pokévisor. Tu Rotom también es de tipo fantasma, ¿sabes? A ver, esto por aquí, lo otro por allá... ¡Hala! Ahora ya puedes usarlo para fotografiar a los Pokémon y completar la prueba. Es un modo especial que solo puedes usar dentro de este edificio. En cuanto entres, dará comienzo a la prueba. Recuerda que no puedes capturar ningún Pokémon y que en caso de querer salir, la prueba se invalidará y tendrás que volver a empezar desde el principio. Así que prepárate bien antes de empezar. Que sí, pesa, que no quiero entrar todavía. Que hasta el próximo día no entro, solo quería darme un paseo por aquí. Pues no hay nada. Pues gente, yo sé que este capítulo se queda súper bofo, ¿vale? Porque no hemos hecho casi nada. Pero es que no quiero hacer la prueba hoy. Porque entre que yo no me encuentro muy bien. Y que si no esto se nos va a hacer eterno, porque las pruebas suelen ser largas. Eh, prefiero dejarlo por aquí y que el próximo día pues ya hagamos la prueba como Dios manda, ¿vale? Así que perdonad. Y espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.